Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré, cuando te vi partir, de celos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré, cuando te vi partir, de celos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón.